¿Qué es la Secretaría de Política Universitaria de la Secretaría de Política Universitaria? Ya nos han aprobado en cuatro oportunidades, en cuatro convocatorias y en la última lo que hacemos es, se diseñó un juego que lo empleamos en chicos de primer año, segundo y tercero del secundario y que lo que hace es, con distintas actividades, preguntas, respuestas, dibujos, actividades varias, digamos, podemos concientizar, informar y evaluar lo que saben sobre lo que es la donación de órganos, de tejidos y dentro de tejidos lo que es sangre y CPH, que CPH son las células progenitoras hematopoyéticas, que son las que nosotros comúnmente conocemos como para trasplante de médula ósea. Lo hacemos desde la cátedra de anatomía y fisiología y bueno, los chicos colaboran en lo que son las charlas, en lo que es el diseño de folletos y primero, en una primera instancia, hacemos capacitación a los docentes, después los docentes educan, digamos, a sus chicos y después nosotros vamos en los talleres a jugar con ellos. Hay definiciones que son complicadas, pero bueno, tratamos de hacer una bajada, digamos, de hacer una transposición didáctica a las edades esas y bueno, los chicos jugando y los grandes también no debemos dejar de jugar, se aprende mucho y se fijan los conceptos y más que nada aprender a ser solidarios. El juego se llama Reciclar Vida, un juego original, didáctico y solidario. Reciclar Vida